La actividad que estamos haciendo es el drago del canal de los barrios de 15 de Abril, Villa Bustos, Villa Boedo, dándole pendiente, quitando las malezas que están alrededor y sacando basura. Es una actividad coordinada por la Dirección de Higiene Urbana para el beneficio de los vecinos. Hemos logrado dragar todo el cauce del canal para que los vecinos del sector, con las lluvias que hemos tenido y con las que puedan venir, no tengan inconvenientes pluviales. Gracias por ver el video.